Se está realizando lo que es la primera parte de la implementación del proyecto Separa. El proyecto Separa consiste en distribuir a lo largo de toda la universidad distintos tachos de basura para poder hacer separación de residuos en origen y a partir de ahí ser reutilizado en lo que es el reciclado de los distintos materiales. Ahora estamos largando con lo que es papel a través de urnas de cartón con los compañeros de Pachaguayuy, que es una organización de acá de la universidad, de estudiantes de la uni, que lo que hacen es justamente reciclar el papel que se utiliza acá en la universidad que se utiliza muchísimo y poder con eso colaborar con algunas familias que se dedican justamente al reciclado de papel. Así que lo que estamos haciendo es armando las 40 cajas, se van a distribuir a lo largo de todo el campo universitario y se va a iniciar una campaña de difusión sobre lo importante de reciclar el papel y para qué se va a utilizar también. Luego de esta etapa de separación de papel, ¿continuarán otras etapas? Exactamente, próximamente en alguna semana vamos a alargar lo que es la separación de residuos orgánicos y residuos de plástico, de materiales que cuestan más lo que es el reciclado, digo que no abonan al orgánico, también a lo largo de toda la universidad en lo que son los tachos negros y los tachos verdes y también con toda una campaña preparada para que toda la comunidad universitaria se concientice y colabore con lo que es la separación y en función de eso también el reciclado de los materiales. Por último Facundo, además de la federación, de la agrupación Pachaguayuy, ¿qué otros actores de la comunidad están participando en esta campaña? Están participando fuertemente, además de la federación y de Pachaguayuy, lo que es la Secretaría de Planeamiento que ha puesto a disposición la mayoría de las gestiones y los materiales necesarios para hacerlo, digo, esto se está logrando fundamentalmente gracias a ellos y también con lo que es la localidad de Las Higueras, que el intendente de Las Higueras es quien fue primero el que propició iniciar el reciclado acá a la par que se está realizando en la localidad de Higueras y poder utilizar la misma planta de tratamiento de los residuos que nosotros recolectemos en este lugar. Gracias. Gracias.